Un ejercicio de auto-evaluación, de auto-reflexión sobre el sentido de la filosofía, pero también la práctica y la manera que nos puede la filosofía en la filosofía y en la filosofía. Por eso, cuando el profesor tal vez, que una vez se va a presentar a todos ustedes, estaré programando con él una vez más en la filosofía de las ciencias. Si les interesa, espero que circule. En cuanto a David, no lo es, 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 no lo es. Será perfecto para desintelar la conferencia. Muchas gracias por esta invitación, pero no tenemos que tener que terminarla también. Muchas gracias también por mi parte a la UIS y al profesor David Navarro. Bueno, es una cierta casualidad, esto es como la tiran a los llamar a la red, porque yo estoy viviendo, pero si me propuso, yo estoy disfrutando de una bella investigación en la Universidad de Rosario, es que tenía una relación, pero lo voy a explicar. Estoy en un grupo de investigación en Bogotá, en la Universidad de Rosario, muy feliz y muy contento, a dialogar sobre los retos de la filosofía en un mundo de crisis. Realmente este pequeño discurso se enmarca perfectamente en casa, en mi trazo en ese sentido de filosofía, pues vamos, va a ser una discusión un tanto polémica en la que voy a plantear algunos retos que se plantean a la filosofía, voy a hacer una autocrítica de nuestro propio quehacer profesional y bueno, espero que luego tengamos tiempo, pues yo voy a ser, yo voy a ser, además, en mi exposición, lo que me interesa realmente es que luego surja un diálogo y ustedes, pues bueno, puedan comentar todo aquello que les ha apreciado. Lo que voy a plantear no son sino un conjunto de ideas reflexionadas en los últimos tiempos, digo, algo de tiempo dado igual a todo esto, y por tanto es un bosquejo, será muy enriquecedor, seguro, y compartirlo con el mundo de ustedes. Bien, quisiera empezar por tanto por el contexto. Tenemos un mercado, un mercado global, mundial, que parece que se ha elegido como una suerte de sustancia metafísica, un mercado reticular que se autoimpone como el último referente, una suerte de hiperuganos topos absolutos. Como ese dios aristotérico que no es, no es, no es una sustancia al que todo tiende y el que todo es malo. Hoy, cuando la conciencia ha sido conquistada por el capital, por la democracia ha sido sometida a la democracia financiera, la precariedad y el despojamiento se extiende como consecuencia de esas políticas neoliberales que han llevado a elegir al mercado como la última entidad, como sustancia absoluta. Esas son los dos grandes daños colaterales de la lógica financiera, precariedad y despojamiento. Y, si hacemos caso de que nos animan a hacer los fenomenólogos, me puse la cabeza, si nos acercamos a las cosas mismas y hacemos la experiencia de leer un periódico cualquiera, un día cualquiera nos encontramos con señales, signos, símbolos que nos indican que esto es así. Por ejemplo, ayer mismo yo estaba ojeando El Espectador y uno de los titulares de gobiernos cometen grave error al dejar de lado derechos humanos por el pretexto de la seguridad. Lo que es bastante común en todos los países, principalmente aquí en Colombia, ¿verdad? Bajo la coartada de combatir el enemigo, el mal absoluto, el mal radical, el terrorismo, que se destina en pocos medios a combatir ese terrorismo, a que los ministerios de armamento tenían su uso y eso repercute negativamente en otras áreas, por ejemplo, de investigación. Hace un momento, mi amiga Paula me comentaba que estaba viendo las noticias del diario español, en el que se anunciaba que hay un proyecto de reforma de nuestro ministro que tiene un apellido de un poco acorde, que se llama José Luis Berth, Berth, ¿sabéis? Con W, ¿sabéis? Berth, en el hermano significa valor. Una persona que no tiene mucho valor para los que nos dedicamos a la educación. Y, de hecho, me comentaba hace un momento que hay un plan y hay un proyecto para reducir los grados a tres años y aumentar el tiempo de los másteres. Esto es un tanto perverso que los grados son financiados, todavía un estudiante como ustedes puede disfrutar de una beca y estudiar en España de forma casi gratuita de una universidad pública y sacarse su grado que desean, pero los másteres no están financiados. Ahí es donde está el negocio. La educación está pasando de ser un servicio público a un pequeño negocio. Otro efecto colateral más de la lógica financiera en la que nos hallamos ingresos. Otro titular, si les parece, de la semana pasada, este del diario español del París, en el que hacía referencia a un elemento de desforzamiento tremendo, como es el tema de los desahucios. En España vimos un drama terrible. Desde el año 2008, unas 100 familias al día son desahuciadas, son sacadas de sus casas, obligadas a abandonar sus casas por distintos problemas, impagos de hipoteca, deudas, etc. O lo que sea. Hagan ustedes la cuenta, los números son tremendos. Es un problema al que nos enfrentamos de muchas maneras. Son movimientos sociales muy interesantes, la PAH, por ejemplo, la transforma de efectos contra la hipoteca, la gente lucha contra esto. Pero bueno, el titular, que es lo que tú dices, el DILA no se queda. Desalojada en una familia con un bebé de un piso público vendido a un fondo diverso. Ejemplos del tipo de la precariedad y el despojamiento a que toda esta ilógica financiera nos está conduciendo. Frente a esto, uno se pregunta si la filosofía tiene algo que hacer o debiera hacer algo. Si tiene alguna respuesta, con qué contamos, con qué hebras de discurso contamos para poder entender la realidad y si realmente la filosofía puede aportar algo frente a esta situación. Eso es lo que yo al menos me pregunto. He querido traer ante ustedes el testimonio de dos pensadores, pueden haber sido otros, que más que nada porque tuvieron y han tenido todavía un fuerte impacto en el pensamiento de los últimos, aproximadamente, 70, 80, 100 años. Me refiero a Wittgenstein y a Haydn. Los vamos a tomar como punto de referencia, no como tótem. No son ni un tótem, no mucho. Únicamente me interesa señalar algo que ellos marcaron, o mostraron, más bien, expresaron en términos de Wittgenstein. Y tengo un consejo útil. Ya saben ustedes que para Wittgenstein la filosofía no es sino básicamente una crítica del lenguaje. La actitud de la filosofía, la práxis filosófica, es una práxis humana. Pues no tiene por objeto sino clarificar proposiciones. Leo un par de proposiciones en concreto del Tractatus, en el que dice así, la filosofía pregunta una clarificación del pensado. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. El Tractatus consiste básicamente en llevar a cabo elucidaciones. Si la filosofía y los pensamientos son borrascosos e indistintos, es clarificarlos y confederlos unos pibites precisos, es la tarea de la filosofía. Luego vuelvo sobre esto. Leo ahora una aproximación extraída de Ser y Tiempo, en la que Heidegger con su habitual oscurantismo, le podemos aplicar también el término de escote y no, que se le aplicaba a Heráclito, explica que tiende por filosofía. No es muy diferente de lo que dice Peter Stein, lo que dice que está en la expresa con una claridad, Prístina y Heidegger, que se cubre a un idioma juntado enrevesado. Dice así, la filosofía es una ontología fenomenológica universal que tiene su punto de partida en la hermenéutica del Dasein. Y a continuación, en el párrafo 11 dice, la marcha de la investigación filosófica no tendrá el carácter de un progreso, sino de una repetición y purificación que haga ontológicamente más transparente lo ónticamente descubierto. ¿Qué quiere esto decir? Creo que a Peter Stein se entiende con bastante claridad cuando dice que la tarea de la filosofía es sacar a luz, elucidar, fijar límites, reflexionar acerca de nuestro lenguaje, qué es lo que pasa, ver las trampas dramaticales, los errores dramaticales. Entiendo que Heidegger nos está diciendo algo muy diferente. Lo que está diciendo es que la filosofía es una ontología fenomenológica. Si usted recuerda la fenomenología, el proyecto de la fenomenología a partir de una shantung, de una desconexión de la realidad, poner entre paréntesis la realidad, vamos a poner entre paréntesis la realidad, un proceso que nos lleva, os denominamos el cogeno, vamos a poner entre paréntesis la realidad, vamos a hacer, no sé si ustedes han meditado alguna vez, pero sería algo parecido a llevar a cabo una meditación en el budismo. Meditamos, tratamos de, a través de la respiración, olvidarnos del orden fenoménico, real, aparente, de lo que nos pecunda y ver qué experiencia tenemos, que nos surge ahí en nuestra mente, en nuestro interior. Ontológica, porque lo que Heidegger espera es que con esa actitud se le aparezca el ser. Bien, lo interesante creo que, mira, la segunda parte, la filosofía no tiene un carácter de progreso, la filosofía no es una ciencia, no es una ciencia natural, algo que me lleva a reflexionar también por el lugar en que estamos, estamos en la facultad de ciencias humanas, el impregnar de la ciencia al resto de disciplinas ha llegado hasta nosotros mismos, nosotros mismos, yo también trabajo en un departamento de la facultad que se llama ciencias humanas y sociales, efectivamente. Digo que ese impregnar, ese polinizar la ciencia, cualquier tipo de ántica, ha llegado hasta nosotros mismos, pero la filosofía no busca, no tiene, por fin, por objetivo, un progreso, una adecuación entre nuestro pensamiento, naturalidad para obtener un beneficio empírico, práctico, sino que el proyecto filosófico es muy humilde, buscar fijar índices, sacar la utilicidad, dirigir la atención a las cosas mismas. Bien, ¿qué hacer? En este punto, me gustaría, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y proponer un cierto juego, un juego literario. Tiene que ver con la figura del profesor Otto Lidenbrock, que es un personaje, si ustedes recuerdan, creado de la imaginación, surgido de la imaginación de Julio Lorden, en el centro de la vida. En esa novela, Julio Lorden presenta al profesor Lidenbrock como un experto en mineralogía, aritología, etc., etc., y además es un erudito en lenguas clásicas, no en vano, es esa erudición a que le permite descifrar el manuscrito que encuentra el nombre de Arne Sacklussen y que le lleva a iniciar un viaje fascinante con su sobrino Axel y Hans Iglesias. Bien, un viaje que es exterior, el centro de la tierra, pero también fundamentalmente. Bien, si traigo colección a este personaje imaginario, este producto literario de la mente de Berne, es para llamar la atención sobre un aspecto, el aspecto de la especialidad. La ciencia, el ámbito científico, difícilmente encontraríamos hoy en día un personaje, como en el otro vídeo, ciertamente han existido personajes así y existen. Acabaré esta pequeña insertación mediante un fragmento brevísimo de Michelle Sacks que puede ser considerado un nombre que está a caballo entre las ciencias y las humanidades. Por tanto, existen este tipo de personajes, pero es difícil encontrarlos. Lo cual no deja de ser sorprendente, pero en parte se debe a ese grado que ha llevado a cultivar disciplinas diferentes que comparten quizá en una lógica similar o problemas epistemológicos parecidos, es muy complicado. Bien, de esta dinámica especializada se ha ido contagiando la filosofía progresivamente en un intento de convertirse en respetada y remunerada disciplina. Esa es, al menos, mi mejor percepción. De suerte que ha surgido una especie de nuevo escolasticismo en el que conviven jadeberianos, muquistenianos, puerperianos, pulmianos, neutralistas, ministro técnicos, etc. Filosofías que han surgido muchas veces con un intento de poner fin a esa batalla de las escuelas, pero a las que además se han ido amaneciendo los estudios hiperespecializados, no se han ido filmando.